El Departamento de Policía Cesar, a través de su Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Cultural, realizó sensibilización en los hoteles de Avivar, socializando el protocolo establecido por el Gobierno Nacional para el ingreso de ciudadanos provenientes del extranjero. Es así como se llega a un hotel ubicado en el sector céntrico de la ciudad, donde se encontraba una ciudadana colombiana proveniente de Estados Unidos, a la cual le informan las restricciones que debería cumplir, ante lo cual ella hace caso omiso y sale con rumbo desconocido. Al llegar los uniformados al hotel, logran observar cuando la señora Carmen Rosa Vega, de 37 años, se encuentra incurriendo en una conducta establecida en el artículo 368 del Código Penal Colombiano, violación de medidas sanitarias. Es de notar que esta mujer está en compañía de su hija de dos años de edad. Por lo anterior, se procede a realizar la captura de esta ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Salud Municipal, para activar los protocolos y dejarla a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para lo cual se hace uso de las herramientas tecnológicas con el fin de realizar la audiencia de legalización de captura, donde esta mujer es cobijada con prisión domiciliaria, la cual deberá cumplir en el municipio de Rivache, en el departamento de La Guajira, para lo cual se deben realizar las coordinaciones entre el INPEC y las Secretarías de Salud del Cesar y La Guajira, y de igual manera se informó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que realicen monitoreo a la protección del derecho de la niña. ¡Gracias!